Febrero, jueves 25 de febrero y lamentablemente no vamos a partir con buenas noticias porque no hay novedades y eso significa una mala señal, no hay novedades respecto a la búsqueda del pequeño Tomás Nos vamos a ir inmediatamente como es la tónica ya de esta semana a Caripilún Allá se encuentra nuestro compañero Francisco Sanfurgo Pancho, muy buenas tardes, algo de brisa que corre en ese lugar de Arauco Cuéntanos por favor qué es lo que ha ocurrido en esta jornada, en lo que va de este jueves 25 Buenas tardes Hola, buenas tardes Toti, de hecho lo que decías tú, lamentablemente no hay buenas noticias porque no hay noticias Lo conversamos ayer con el fiscal jefe de Arauco, quien lleva la investigación respecto de que todas las líneas investigativas se mantienen aún abiertas Lo que significa que, o de donde se desprende quizás, que no hay pistas concluyentes que puedan indicar que una línea investigativa prepondera por sobre otra Por lo tanto, las esperanzas de la familia, o más bien el ánimo de la familia, ha bajado en el sentido Hoy día, por la mañana, veíamos a Estefanía llegar hasta la carpa bastante angustiada Porque pasan los días y no tiene información Vino a reunirse precisamente con la policía de investigaciones para tener algo de información Que le dijeran si es que se ha avanzado en la investigación, cómo va la búsqueda, qué es lo que se está haciendo Lamentablemente se ha decretado la reserva de esta investigación por 40 días por parte del fiscal Por lo tanto, es poca la información que se conoce, tanto los medios como la familia Las cuadrillas siguen buscando, el día de hoy se buscaba el sector 15 y 16 Que están cruzando la carretera en diagonal, te diría yo, detrás de los bosques hacia el sector de Lebu En esa dirección, digamos, no hacia Arauco Esos eran dos sectores que se estaban revisando hoy día Los días anteriores se han revisado los otros cuadrantes Un trabajo minucioso que se está haciendo por parte de los equipos de rescate Tanto de bomberos como de la policía de investigaciones, carabineros, los infantes de marina En fin, todos están colaborando en la medida de lo que les toca Pero hasta ahora, por lo menos, no hay novedades, no hay noticias Lo que a su vez se transforma en ser una mala noticia Sí, Pancho, también es lo que piensan mucho en sus casas Lo hemos comentado durante esta jornada Es extraño que no se haya encontrado absolutamente nada Nada en un trabajo de rastreo exhaustivo que se ha realizado 24-7 Un operativo que no vemos de manera muy frecuente, ¿no? Con muchísimas personas, cuerpos de bomberos, policía de investigaciones Personal también con animales, lugareños, ONGs trabajando Y absolutamente nada, es súper, súper extraño Bueno, también obedece en parte a lo que decía el fiscal en jefe Que él dijo, bueno, el lugar del hecho está completamente destruido ¿No? El lugar del suceso, más bien dicho Hay mucho raleo por el lugar, han pasado muchas personas a esta altura ¿Qué se puede esperar, Pancho? O sea, ayer lo decía claramente el fiscal Ellos recibieron, por así decirlo, un sitio del suceso completamente destruido ¿A qué se refería él? Y la aclaración que hace él es que no está buscando culpables Es algo lógico, ¿no? Después de que se extravía Tomás Sale mucha gente a buscarlo Al cerro, a pie, en moto, con palas, con rastrillos Caminaron, había además llovina Entonces cualquier indicio o evidencia que pudiera haberse levantado Desde el sitio del suceso, o el que está sindicado hoy Como el sitio del suceso, que es esta zona cero Donde habría quedado Tomasito Estaba destrozado, eso es lo que dijo el fiscal Y eso es efectivo Pensemos que la policía de investigaciones con carabineros Llegan hasta el lugar recién, o aproximadamente 10 horas después Luego de que ya había estado bomberos Que fueron los primeros en responder Que llegaron a eso de las 21.38 21.40 Llegó la primera unidad Pero claro, había pasado muchísima gente por el cerro Y entonces ha sido difícil reconstruir la historia Se entiende, ¿no? Que haya pasado toda esa gente Se entiende que no hay tiempo que perder Cuando se pierde un niño La gente sale a buscarlo No va a tener cuidado de no mover este palo O no mover esta planta porque puede ser evidencia Ellos salen a buscar Pero eso se transforma en que el sitio del suceso Evidentemente y naturalmente está alterado Por lo tanto, la historia, la línea de tiempo No se puede corroborar y no se puede establecer Por eso es que se han hecho diligencias Como por ejemplo, pedir los teléfonos de los familiares más cercanos Claro, salen a buscar y muchas veces ese proceso de búsqueda Implica limpiar Implica utilizar machetes, qué sé yo Motosierras, como veíamos Para despejar el camino y que se pueda apreciar mejor el lugar Vamos a escuchar precisamente al fiscal referirse a esto La buena fe, la solidaridad de la gente Que fue multitudinaria el primer día en la búsqueda Lamentablemente destrozó el sitio del suceso El día siguiente tuvimos lluvia permanente todo el día Que no fue ninguna colaboración a mantener el sitio del suceso Por eso lo que queremos hoy día Es poder tener la investigación lo más seria Lo más detallada y lo más en reserva A fin de evitar que aparezcan comentarios Que aparezcan hipótesis de distintas naturalezas Que pueden desviar los focos investigativos Sí, Pancho, vamos a sumar a la conversación Al exfiscal José Antonio Villalobos Que nos va a acompañar esta tarde en Contigo en Directo Para poder hacerle algunas preguntas Respecto a lo que decía recién el fiscal jefe José Antonio, muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo Bueno, es normal que los procesos de búsqueda sean así Es difícil que un lugar del suceso se mantenga intacto Sin ningún tipo de intervención Si es que se está buscando una persona precisamente Hay que remover el lugar Hola Humberto, buenas tardes Bueno, efectivamente como dices tú El denominado sitio del suceso En esta ocasión es muy distinto a otros sitios del suceso Donde puede haber ocurrido algún hecho ilícito O alguna presunta desgracia Nos encontramos lamentablemente con un sitio bastante abierto Con mucha vegetación Muy difícil para acercar probablemente Y claro, la naturaleza Y lo natural, lo lógico De las personas al haber desaparecido De un menor de edad Y ante los requerimientos también de la familia misma Es natural que las personas vayan en búsqueda De el menor que obviamente hay que ubicarnos En el menor tiempo posible Ahora, lo que dice el fiscal Claro, es cierto Efectivamente puede haber un sitio del suceso alterado Dado que muchas personas han transitado por el lugar Probablemente pueden haber recogido algún tipo de evidencia Uno no sabe qué pudo haber ocurrido Pero también hay que tener presente Que en aquella oportunidad Si tu decisión era resguardar un sitio del suceso Pudiste haberlo instruido desde el primer momento O sea, no me cabe ninguna duda Que la primera instrucción de la fiscal Que tenía a cargo de la investigación en aquella oportunidad Fue vayan a buscar al menor Por lo tanto, todas las brigadas Todas las policías fueron con esa instrucción inicial De hacer una búsqueda Obviamente de cortar árboles De cortar ramas Para finalmente tratar de ubicar un menor que había desaparecido Por lo tanto, es un poco contradictorio Ahora que está alterado el sitio Es difícil poder parcelar, acotar un lugar Cuando no hay claridad 100% de cuál es el sitio del suceso Es un sitio bastante amplio Se tiene la información de que en ese sector Fue la última vez que se vio a Tomás Pero no sabemos exactamente cuál es el punto Si es que se circunda todo ese lugar Es muy difícil hacer una investigación, ¿o no? No, de todas maneras es muy difícil Pero si tu intención en el fondo es a lo menos Resguardar parte de ese sitio Que es bastante extenso Claro, tenías a lo menos algunos antecedentes iniciales Para así determinarlo Por ejemplo, la ruta que había seguido con el tío abuelo Y quizás desde la casa también Hasta la ruta concreta O hasta la calle Donde transitan los vehículos Podías quizás haber resguardado algún sitio natural Principalmente por lo que declaraba el tío abuelo Porque el tío abuelo declaraba haber estado en un lugar determinado Cuál era la ruta que había seguido Y posteriormente cuáles eran las probabilidades De que el menor hubiese transitado por algún lugar similar Hasta llegar a la calle A los vehículos Entonces ahí podrías haber tenido algo para resguardar Ya no lo tuviste O sea, ya decidiste en el fondo Que lo inicial era buscar el menor Por lo tanto, esa es una dificultad propia de la investigación De lo que ocurre hoy día Donde hay un problema con un sitio del proceso Que es bastante abierto Es un problema de la investigación Porque se estaba ubicando un menor que estaba desaparecido Y todavía no se lo encuentra Por lo tanto, hoy día nos encontramos Porque claro, tú puedes hacer un análisis posterior De que quizás se pudieron haber hecho otras cosas de mejor forma Pero me parece que naturalmente, Humberto La decisión de enviar a las policías De enviar a las brigadas a buscar al menor Pareciera ser la decisión acertada Dado que inicialmente lo que tú tienes que buscar En resguardo de la integridad física del menor Es ubicarlo en el menor tiempo posible Eso te iba a decir que no me parece Claro, es lamentable lo que uno escucha Que el lugar está destruido, en fin Pero por otra parte, significa que se ha hecho un trabajo De ir y volver, ir y volver exhaustivo Para poder buscar en su lugar Porque como tú dices Me imagino que el sentido común Incluso dejando el margen lo técnico El sentido común dictamina que Lo primero es encontrar con vida a este niño Un niño, recordemos, de tres años, siete meses Que probablemente no haya ido muy lejos Con sus propios medios Y siendo así Las teorías eran tan abiertas Como que podría haber habido un animal salvaje Como un puma Hasta que lo podrían haber llevado a otro sitio Entonces, bajo esa premisa Lo lógico era primero mover todo para buscarlo Y luego empezar con ya otras líneas Que dicen aquí puede haber participación de terceros Etcétera, etcétera Esa fue la lógica, yo creo, con la que se siguió Primero el llamado a todos los cuerpos De bomberos, de policías Y que fueran a buscar con todo Naturalmente que es así, Humberto O sea, cuando hay una persona Sobre todo un menor de edad De esas características Que desaparecen en un lugar también Con estas condiciones físicas No climáticas, también adversas Obviamente lo primero es salir a buscar Y así creo yo que fue la primera instrucción Que dispuso la fiscal Que originariamente tenía el caso No se pensó en recordar un eventual sitio del suceso Porque no estaba acotado Y probablemente el inicio de la investigación Como se denominó una presunta desgracia Era ubicar al menor en el menor tiempo posible Porque probablemente a medida que pasa el tiempo Esto perjudicaba finalmente Su integridad física Y hoy día tenemos un abanico Cierto, de distintas hipótesis Que en el principio también estaban Pero hoy día tenemos una posibilidad De atropello si llegó a la calle Una posibilidad de sustracción Si alguien lo tomó Si es que llegó a la calle Una posibilidad de accidente En el mismo lugar donde podría haber estado Y obviamente lo que está también Hoy día indagándose seguramente En el entorno cercano No nos olvidemos que tomamos conocimiento también Que se solicitaron algunas medidas inclusivas Para analizar los teléfonos celulares Para establecer las comunicaciones Para establecer los horarios En los cuales se conectaron Las antenas desde cuales se conectaron Entonces también hay una indagatoria ahí En curso Por lo tanto me parece que hoy día Hay un abanico de posibilidades Que están dirigidas por el fiscal A las distintas policías Pero que tienen un objetivo común Cuál es encontrar a Tomás En las mejores condiciones Pancho, y a propósito de búsqueda exhaustiva Tengo entendido que hoy en la mañana Se realizaron pesquisas y búsquedas En un puente ¿Qué nos puedes contar de lo que se hizo hoy? Sí Solo acotar algo pequeño Respecto del tema Que estaban conversando con José Antonio La única posibilidad de resguardar Hubiera sido el punto cero Que pese a todo es difícil Porque nosotros hoy día revisamos Y tiene por lo menos cinco Cinco ingresos formales Dos por el lado de la carretera Y dos por el lado de la explanada Y uno más por el lado del bosque Pero resguardar por ejemplo Los caminos O posibles caminos Por donde se puede ir Hacia el bosque En fin Se puede ingresar por muchas partes Entonces eso lo hacía bastante difícil Respecto de los peritajes en el puente Esto fue justo en el puente El Molino Al frente de la casa Precisamente de De la mamá de Tomás Y de donde vive Tomás Hubo bastante conmoción A esa hora Porque llegaron Los peritos de la policía De investigaciones Con los trajes blancos A hacer algunas pericias Justo en el puente Veíamos como ponían los números testigos Para poder ¿No? Hacer el análisis Y que se trataba De un rastro de sangre Pero finalmente Se comprobó Que era sangre Que pertenecía Que era de tipo animal Por lo tanto Se descartó de inmediato Sin embargo Causó bastante conmoción Esa revisión Pero ya Se descarta ahí Uno de los elementos Que hoy día en la mañana Había preocupado A carabineros Que había hecho un marcaje Y a la policía De investigaciones también Es similar Pancho A lo que había ocurrido también En el patio de la casa ¿No? Que es lo que había dicho El otro día Este miembro de la ONG Que trabajaba con animales Que el animal Había tenido un movimiento En una zona determinada Que se había avisado A bomberos Y que no había que descartar nada Pero por otra parte También dentro de los restos Podían haber Restos orgánicos Vegetales incluso No necesariamente Que fueran restos humanos Exacto Latentes Porque si no Se genera Lo que hemos visto Que se ha generado En los primeros dos días Que la gente empieza A tener sus propias teorías Y eso genera bastantes problemas Sobre todo La búsqueda Y la investigación Sí Y también Uno se pone En el lugar de la familia En fin Si hubieran pasado meses No sé si van a estar De acuerdo conmigo Pero si hubieran pasado meses O un año por ejemplo Una muestra de sangre Uno dice Bueno Esperemos que sea Porque Podemos enterarnos De lo que realmente ocurrió Pero han pasado ocho días O sea Yo digo que es una buena noticia Que hayan sido restos de sangre animal Porque en el fondo La esperanza está puesta En que Tomás Aparezca con vida Es lo que han dicho también Los padres de él Lo hemos escuchado A la mamá Hablar con nosotros Que tienen la confianza Bueno La esperanza En términos humanos Es lo único Lo último que se pierde Eso es literal Es verdad Y en ese sentido La esperanza es Que pueda haber noticias positivas Respecto al paradero de Tomás Ya te voy a preguntar también José Antonio Respecto a la búsqueda Son ocho días Claro Es poco Pero es poco ¿En qué parámetro? Para una investigación ¿Cuánto más se puede dilatar? ¿O cuánto más puede durar Esta investigación? Los quiero invitar a los dos Para que revisemos Una nota que hemos preparado Con todo lo que ha ocurrido En las últimas horas Respecto a este caso Ponernos al día Y luego lo seguimos comentando Acá en Contigo en Directo Las horas pasan Las horas pasan y pistas concretas No aparecen Tomás Bravo Gutiérrez El menor de tres años de edad Que desde el miércoles 17 de febrero No se sabe su paradero Sigue teniendo a todo un país Esperando buenas noticias sobre él Por mi experiencia Hay algo ahí No le puedo dar la certeza Segura que hay Hay un cuerpo Pero puede haber algo No sé Ropa El Ministerio Público Es el que determina Cuáles son las líneas investigativas Y también el grado De si es secreta o no secreta ¿Cómo se les ocurre Largar a un niño Con un nombre adulto A ver el campo Si él es cólico? Él tenía una capacidad De un niño más grande Él podría haber caminado Perfectamente hacia la carretera Hemos implementado Un grupo multidisciplinario Conformado por Expertos profesionales En la búsqueda de personas Todo ello Para delinear los cursos de acción Pertinientes a la búsqueda del menor El fiscal jefe de Arauco José Ortiz Ayer entregó información Que tiene a la investigación Con pocas pruebas claras En el lugar De la desaparición de Tomás La buena fe La solidaridad de la gente Que fue multitudinaria El primer día en la búsqueda Lamentablemente Destrozó el sitio Y el suceso El día siguiente Tuvimos lluvia Permanente Todo el día Que no fue Ninguna colaboración A mantener El sitio del suceso Ese es el temor que tienen Que se pierda el camino En los focos investigativos Sin novedades Sin pistas No hay un sospechoso Ni una hipótesis clara Pero para Estefanía Gutiérrez Madre de Tomás Un conocido El llamado Loco Memo Podría ser un sospechoso Con este señor No tenemos contacto Yo lo veía cuando chica En el bus Pero nunca hubo un contacto No, no estaba con él Con él viendo el partido De hecho no lo estábamos viendo Lo estábamos escuchando En la radio Pero él Hay hartas cosas Que no No caben Dicen que él Descargó La La imagen En la mañana Y que le cargó A esa hora Entonces hay cosas Que no concuerdan Yo no le creo Mucho a ese tipo Su sentimiento Es claro Cree que su hijo Está vivo Y quiere Que se lo devuelvan Yo lo echo Mucho de menos Y yo le echo Mucho de menos A mí también Contigo en directo Está en el sitio El suceso Quisimos hablar Con lugareños Del sector Sobre el supuesto Sospechoso El Loco Memo Solo esta señora Quiso hablar Pero por el miedo A lo que pudiera sucederle Pidió Que no mostráramos Su rostro Y tiene mala fama Aquí el Loco Memo ¿No? Ah, sí No solamente Lo comemos Hay hartas personas Que han sido Cómplices Lo han denunciado Pero como Hay muchos Cómplices Porque no ha trabajado Solo Hay personas Tras de él Ellos han andado Con él haciendo Esos daños En el colegio Robándose el alimento Robándose los remedios Robándose los computadores Y todo el cuento El dolor ya es gigantesco La desesperación Aún mayor Anoche A una semana De la pérdida De Tomás La gente que lo conoce Se juntó Para dar fuerzas Y poder saber Dónde está A las 20.30 horas Ya se estaba realizando La vela tono En el puente El Molino Lugar de la ruta P40 Que conecta Lebu con Arauco En el denominado Punto Cero Donde el tío abuelo Donde el tío abuelo De Tomás Dice haberlo dejado Para luego Perder su rastro La pregunta sigue Y esperemos que pronto Se responda ¿Dónde está Tomás? Estamos presentando Contigo en directo Ahí está la nota De lo que ha ocurrido En las últimas horas Una actualización De este caso Mientras revisamos Imágenes en vivo De lo que está ocurriendo Continúa La búsqueda De Tomás Tras ocho días Desaparecido José Antonio Solamente te voy a Hacer la pregunta Que había dejado antes Que tiene que ver con ¿Qué es prudente En una investigación? ¿Cuánto tiempo Se puede extender? Para nosotros, claro Y para cualquier familia Ocho días Puede ser una eternidad Para algunos En el plano De una investigación Puede ser Un trecho breve Digamos ¿Qué es lo que Lo que se dictamina En una situación así? ¿Cuánto dura Una investigación así? Con este nivel De movimiento Digamos Que está funcionando 24-7 Mira Humberto Yo creo que La intensidad De la búsqueda No debiera cesar Tratándose especialmente De la integridad física De un menor De esas características Yo creo que Esto va a continuar Muy persistente Y creo que De forma muy exhaustiva Al igual como Se ha realizado hoy día Incluso Entiendo que Se van a sumar Muchas más brigadas Y mucho más personal Para finalmente Realizar un rastreo Completo Del lugar ¿Esto depende del fiscal? Esto depende del fiscal El fiscal es quien Dirige la investigación Y quien decide En definitiva Cuáles son las líneas Investigativas Pero es indudable Que debiese Seguirse en el mismo camino Porque es una de las líneas Investigativas Lo que dijo el fiscal Era que precisamente Estaba indagando Una presunta desgracia Y aquello puede tener Distintas causas No puede haber sufrido Un accidente el menor Y hay que ubicarlo Hay que ubicarlo En el lugar Ahora Si tú realizas Un barrio completo Y como llamaba Mucho la atención Que no aparece Ningún indicio Ningún rasgo Ninguna vestimenta Del menor Ya quiere decir Que hay elementos Entonces que deben Estar orientados A otra tesis Que seguramente Está siguiendo También el ministerio Público Pero con más fuerza En dirección A que quizás Algo le ocurrió Al menor En términos De sustracción Por parte de un tercero O que hay intervención De terceros En el hecho Y ahí por supuesto Que va a derivar La investigación Con otras policías Y seguirán realizándose Otras diligencias En ese sentido O sea la familia A esta altura Piensa que Tomás Está secuestrado Ellos siguen diciendo Que están con la esperanza De que él está bien Que está sano y salvo Pero secuestrado Digamos Digo que no ha sufrido Ningún problema físico En fin Pero sí que puede Estar secuestrado ¿Cómo se toma Una teoría así? Es dentro de las plausibles Por supuesto Imagino, ¿no? Claro Está dentro de las posibilidades Claro Cuando tú hablas De un secuestro De una sustracción En este caso De un menor de edad Uno esperaría Que hubiese por lo menos Algún tipo de comunicación Por ejemplo Con los padres Que son los que están Buscando al menor Y alguna motivación Para él Y esa motivación Siempre el que comete El delito De secuestro De sustracción La hace conocer Cierto A la persona Respecto a la cual Sustrajo al menor Entonces Hoy día no hay Ninguna comunicación En ese sentido Por lo tanto Es difícil establecer Hoy día Una teoría De esa naturaleza Sin perjuicio Que no es No es posible Hoy día Descartar Ninguna de las hipótesis Me parece En el fondo La fiscalía Debiera seguir Alguna línea Con un poco Mayor fuerza En esa dirección Pero es que también Esta teoría Se sustenta Sobre la base De que no se ha encontrado Absolutamente nada Ningún rastro Ni una prenda De vestir Tampoco Muestras de sangre Etcétera Cualquier cosa Que pueda dar Una teoría O alguna nueva línea Que se pueda seguir En la investigación Por lo mismo Ante la ausencia De alguna prueba Claro Empieza a crecer Por otra parte La idea De que Tomás Puede haber sido Secuestrado Mira Humberto Yo creo que Todos estos indicios Que hoy día hay En relación Con la búsqueda De Tomás Y que no aparece Ningún antecedente De él Cierto Ninguna vestimenta Ningún rastro De él Se pueden llevar Por supuesto A otras teorías Y por eso Seguramente La fiscalía También está elaborando Otras teorías La del posible accidente En la carretera Que alguien Lo pudo haber tomado En el lugar Y hay que tener presente Algo importante Ahí lo decían Algunos familiares También El menor Tenía algunas Características Especiales Conocía el lugar Probablemente Se desplazaba En los alrededores Sin ningún problema Por lo tanto Pudo perfectamente Desplazarse Del lugar En el que estaba Quizás Hacia la carretera Y ahí Pudo haber ocurrido Algo O pudo haberse Desplazado Hacia otra Casa habitación Donde también Pudo haber ocurrido Algo Entonces El trabajo En el entorno Cercano No solamente Familiar Sino que En el entorno Cercano Y en los lugares Más cercanos Respecto a los cuales Pudo haber llegado El menor Es crucial En este tipo De investigación Por eso Yo creo Que la Fiscalía Está siguiendo Todas estas líneas Que finalmente Todos esperamos Que se encuentre Tomás Y que se encuentre En las mejores condiciones Al igual que La familia lo espera Pancho Llevas varios días Allá En el sector Me gustaría saber También Cómo se vive Allá La búsqueda Si es que En el día a día No estamos todavía Con Pancho Pero vamos a ver Si es que En el día a día Se habla O se empieza a especular Acerca de una posibilidad Entre ellas La posibilidad Del secuestro Dentro de las teorías José Antonio ¿Cuáles son Las prioridades De búsqueda Cuando te ha tocado Seguir Un caso De esta naturaleza ¿Qué es lo primero Que se piensa? ¿Se habla siempre De intervención De tercero O en un caso Sí Lo que uno pensaría Es que Hay que buscar Inmediatamente En el entorno Cercano Para ver si El menor Salió Por sus propios medios Salió solo Lo primero Que hay que dirigir Como fiscalía En las primeras diligencias Obviamente Tiene que ver Con la ubicación Del menor Yo creo Que ahí no está Errado La dirección Que inicialmente Tuvo la investigación Hay que ubicar Al menor Hay que poner Todos los recursos En la ubicación En el rastreo Obviamente Con todo el personal Posible Para la ubicación Ya que El transcurso De los días Finalmente Puede ser perjudicial Para el menor Luego de eso Obviamente Si no encuentras Rastros Y paralelamente También Tienes que indagar Al entorno cercano Porque tienes que Corroborar La teoría Que entregan Inicialmente Los familiares A la policía De investigaciones De Chile Cuál es La ruta Que siguió La hora En que salió Y eso está También siendo Corroborado Con el análisis Telefónico Con las antenas Respectivas Y para analizar También las conversaciones Que hubo Porque ahí Tú tienes que fijar Finalmente Cuál es el horario En el cual Desaparece el menor Y si eso está En corroboración Con los antecedentes De las declaraciones Quiere decir entonces Que por lo menos Hay una suerte De realidad En lo que se declara Por parte de los familiares Y tienes que ir Supuestamente En otra dirección Para finalmente Esclarecer Qué es lo que le ocurrió Al menor Puedes realizar Incluso distintos Tipos de peritaje Para establecer Cuál es la distancia Que pudo haber caminado Cuál es la ruta Más probable Que pudo haber seguido El menor En dirección a su casa O en dirección Hacia la carretera Y obviamente Y obviamente También es importante Determinar Como lo estaba haciendo Seguramente La ciudad de carabineros De Chile Qué es lo que pudo haber Ocurrido en esa carretera En ese momento Cuáles fueron los vehículos Probablemente Que transitaron Por ese lugar Cuáles son las patentes La individualización De esas patentes Y obviamente Llegar probablemente Por lo menos A un grupo acotado De propietarios De los vehículos Y los conductores